Y un fin de semana más, la revista Iglesia en Sevilla llega a las parroquias de la diócesis con un reportaje sobre patrimonio religioso como medio evangelizador. Para ello, el ecónomo Alberto Benito ha ofrecido declaraciones y un balance sobre las obras de restauración actualmente en la archidiócesis de Sevilla. Sobre patrimonio, también en la página número 10 se ofrece un reportaje sobre la restauración del retablo de Santa María de Écija. En la página número 11, nuestro colaborador Isidro González escribe un reportaje sobre la próxima coronación canónica de la Virgen de la Piedad de la Hermandad del Baratillo. Y por último, el arzobispo de Sevilla invita a toda la diócesis a sumarse a un acontecimiento mundial que se celebrará el próximo año 2025 sobre el jubileo titulado Peregrinos de la Esperanza. Toda esta información está disponible en la web de la archidiócesis y en los perfiles en redes sociales. ¡Feliz fin de semana!